hola muy buenas a todos ya que estamos en este primer vídeo del stackland es un juego de cartas pero está bastante bien porque bueno haces combinaciones con las cartas de forma que bueno si pones a un hombre en un árbol pues entonces te está sacando las manzanas del manzano por ejemplo vais a ver que lo que son las mecánicas están bastante guays no tan guays como mi gatita Fiona que acaba de saltar por aquí con la piel de seda que tiene con estos muslitos de seda que tiene pero en fin voy a dejar de emocionarme con mi gatita así que nada como siempre aquí tenéis una partida grabada en directo es la primera vez que juego a este juego empecemos vamos a ver no no lo juego nunca iniciar partida nueva misiones abre el paquete potenciador vale es de cartas stacklands haz clic en este paquete para conseguir cartas para colocar al aldeano sobre el arbusto de vallas arbusto de vallas es esto y esto que es el señor va recogiendo vallas ya está misión completada abre el paquete si ya está ahí me da vallas espérate a ver extrae una roca usando un aldeano no tengo más aldeanos no puedo quitar este de aquí extrae una roca vale ahí se van acumulando aquí las vallas que bueno comienzo humilde vale nuevo paquete desbloqueado paquete comienzo humilde ya disponible vende una carta donde se venden arrastrando arrastrándolas aquí vendemos vallas ahí tengo monedas vale y con esto tendré tres monedas y ya puedo comprar esto de aquí no y tengo aquí más cartitas vale cosecha un árbol usando un aldeano vale y tengo piedras aquí las piedras se podrán utilizar luego para construir cosas fin de la luna 1 hora de comer alimentar aldeanos claro y que comen no hay suficiente comida un aldeano morirá de hambre no cadáver es verdad claro tenía que sacar más vallas he metido el fin de la partida se han muerto todos de hambre pues ha estado impresionante mi primera partida vendí la comida y se murieron de hambre y con esto podemos comprarnos el comienzo humilde lo malo es que no los voy a vivir porque si me sabe un aldeano ya no tendré comida ah vale ahora sí alimentar aldeanos vale pues me he quedado sin vallas eh no hay suficiente comida un aldeano se morirá de hambre no son dos para cada uno vale aldeano arbusto de vallas vale lo que pasa es que siempre sale exactamente lo mismo al principio o sea que es ya el rollo que lo puedes tener ahí memorizado lo que tienes que hacer dos de comida por aldeano vale pues entonces lo del comienzo humilde lo voy a tener que hacer un poco ah claro aquí te lo pone uno de dos vale 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 bueno eso tal y el arbusto momento si no acabo el arbusto de vallas se puede regenerar a ver vamos a vender la madera la podemos vender vamos a vender la madera y vendemos ahora una roca y nos compramos esto de aquí por lo menos con esto ya no se nos muere monedas oh arbusto de arbustos de vallas vale vamos a sacar vamos a sacar todas las vallas que podamos de aquí pedernal con esto no puedo hacer una herramienta a ver cultivo en arbusto de vallas usando tierra no tengo tierra lo menos comida voy a tener el pedernal no lo quiero vender porque nunca se sabe nunca se sabe vamos a acabarnos las vallas esta que nos lo guardamos ahora luego espera un momento si hago así no se no se me acaban alimentar aldeanos comiendo buenísimo han comido todos luna nueva el árbol que me da esto se regenera o el uno es lo que queda o lo que vale compre estas misiones más para desbloquear un nuevo paquete habrán algunos más avanzados madera vale tengo que entonces a ver vendemos manzana bueno espérate ah esto alimenta a dos directamente o sea que eso está guay otra valla poco true piedra árbol arbusto de vallas vale mira otro arbusto de vallas árbol piedra del piedra podía sacar pedernal era o roca no me acuerdo en busca del conocimiento esa vale cuatro otra manzana a ver pidea ladrillo pedernal idea que pone cantera esto es para sacar necesitar herramientas no de que como se utilizan las ideas vale se come dos de esos iniciar luna nueva esto se puede ah me hago me hago papillita buena papillita buena espérate a ver cultiva un arbusto y vallas usando tierra macedonia ah alimenta y vale cinco y alimenta tres muy bueno eso por cierto este que siga sacando de aquí muy bueno eso vale cinco vale es que con eso sí que puedo comprarme más cositas ahí pero bueno claro a ver vaya vaya las vendemos y nos compramos claro conocimiento es para idea cantera tres piedras uno de madera y un aldeano recurso ilimitado de piedra tres de piedra y un aldeano vale 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 y esto es para ir sacando cosas claro la cantera puede sacar sin que se te gasten a ver podemos vender vendemos estas cuatro y nos compramos otro comienzo humilde una moneda tengo una roca arbusto de vallas idea casa dos de madera uno piedra y un aldeano un lugar agradable para vivir tres de piedra y uno de madera cantera la casa no me acuerdo yo lo vendo todo y ya miraré como ahora no voy a ponerme a hacer casitas y cosas de esas no pasa nada alimentar aldeanos con las dos vallas no no comete una valla se alimenta de lo más cercano que tenga porque ahora eso alimenta tres pero solo necesitaba dos m más a ver piedra pedernal a ver esto que me da roca mira una rata saludo cinco nivel de combate seis que que pero pero que de que 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 de que te mato ya pelea a muerte ja ataca toma ya carne cruda de rata buenísima vale madera dos dos de madera y uno de roca era para piedra no dos de madera y piedra no me acuerdo no me acuerdo el el caso el caso es que a ver valla en macedonia no macedonia no 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 tengo ya más de estos carne cruda se puede mezclar con la macedonia con la valla no o sea se puede apilar pero no pero no vale arbusto de vallas por cierto vamos a sacar más cositas de estas vamos a vender tres de estas truco tru madera idea dos de madera un momento dos de madera y piedra no era una casa oh me voy a hacer una casa una casa o no dos de madera y una piedra era la cantera la casa que era bueno es igual me hago lo que sea esto idea una valla y tierra arbusto que da deliciosas vallas vale uno de valla y uno de tierra vale vale pues mira tenemos este y hacemos alimentar aldeanos se ha comido uno de macedonia bueno espérate que la carne cruda tengo que cocinarla la carne cruda la tengo que cocinar madera piedra aldeano que ahora no puedo hacer nada al aldeano bueno puedo esperar tener la cantera que está a la de ya a una casa y esto que hace que hace la casa vale vamos a vender el pedernal a ver otra rata no mira tierra tierra necesita una valla ataca ataca aldeano vamos a ver pokemon tararara puedes sacar ahora comen 4 puedes sacar piedra de la roca como que comen 4 vale esto necesito ahora necesito 4 de comida se me van a morir necesito la carne cruda a ver dame vallas 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 arbusto de vallas arbusto de vallas y este arbusto de vallas vale vale estamos salvados estamos salvados vamos a sacar comida bien vaya vaya la carne cruda claro todavía no tengo el fire in the sky como se hacía la casa no me acuerdo ah por cierto valla y tierra esto que tarda la tarda la hostia las vallas no tengo más manzanas pero con esto alimento 2 a ver madera árbol vale 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 otro árbol impresionante eh me han dado me han dado doble o algo así alimentar a aldeanos sí que tengo sí que tengo ese ahí y ese ahí perfecto perfecto han comido todos vale madera bueno esto de aquí gracias idea polvo mágico más palo arma mágica sencilla vale dos palos y uno de piedra tirachinas vale palo a ver si saco otro palo este que puedo hacer aquí palo y dos de palo y uno de piedra vale falta faltará un palo más macedonia ya no me quedan árboles rumor algunos tipos de ataques son más fuertes contra autos ataque cuerpo a cuerpo derrota la magia vale truco 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 dos aldeanos ah un baby claro casa más dos aldeanos puedo tener babies pero que ya será mucha más gente para estar aquí espera ahí ya será más gente y esto de aquí me va a dar más mira dos palos y una piedra esto era un tirachinas esto para las ratas hostia este está ocho de vida a ver señores hagan hagan cositas hagan sus cosas tirachinas pero un momento ya necesitaría tres arbusto de vallas tiempo de cosecha diez ya disponible espera un momento estos no arbusto de vallas y vamos a cultivar más más de esto vaya para aquí y ahora al siguiente sí que hacemos un baby son más pocas que alimentar sí por eso necesitaré más más cosas alimentar aldeanos truco y truco y me quedo ah vale se lo comen y lo que sobra se queda vale 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 o sea no se pierde todo no se lo comen entero vale para otro de estos sí que tendré pero vamos a esperar a ver si esto vale vaya otra valla y sacamos otro aldeano y este no tiene hace falta que esté aquí pero tampoco hace falta que esté en ningún otro lado pues mira miliciano me lo ha transformado en miliciano vale y ahora el miliciano y el aldeano que hagan un baby que hagan un baby 2 3 4 5 necesitaré sacar bueno uno más de estos ahora luego mirar por cierto espérate que tengo tiempo de cosecha cuesta 10 pues ahora lo miramos ahí solo por las risas piedra y madera no hacía algo no lo sé no aldeano bebé el bebé consume consume vale vamos a sacar ah no eso está ahí ah no ah no es verdad que esto está esto está ahora pasando el tiempo pero súper lento por ese momento mientras conejo miliciano ataquelo arbusto de vallas que va a sacar el bebé tiene que haber alguien en la casa sombrero de conejo ah vale el sombrero vale este lleva un sombrero de conejo tierra y vaya vamos a hacer otro de estos alimentar aldeanos sí que tengo ¿no? han comido todos perfecto perfecto este está ahí el miliciano puede sacar del arbusto de vallas sí vaya 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 necesito cinco vale ese ahí haciendo cosas piedras piedras las piedras las puedo vender para sacar más cosas a ver si me salen más árboles de la roca podré sacar más ahora luego ¿no? ah mira un pedernal bueno esto de aquí lo vendo vamos a sacar de esto madera árbol buenísimo el miliciano lo hace más rápido o más lento que el otro madera de la de aquí pueden sacar palos madera piedra mira un palo buenísimo el palo sirve de arma se vende por dos palo y pedernal esto hará un hacha ¿no? ¿será para hacerlo del árbol más rápido? vale pues vamos a ver así comida vale comida tengo de eso un momento 23 de 20 ¿esto qué es? las cartas ¿las cartas que puedo tener llevo 23 llevo más cartas de las que debo debe de ser arbusto de vallas arbusto de vallas árbol alimentar aldeanos claro y luego las que tengo además desaparecerán han comido todos luna nueva 18 de 20 bueno porque claro acabo con 18 de 20 ah una hoguera ah para la carne cruda de rata amigo vale vale la comida ya tengo para subsistir un poco más el bebé está creciendo se supone más vallas más vallas lo que no tengo es más árboles aquí aquí más vallas árbol buenísimo a ver si me da madera o manzanitas nuevo paquete desbloqueado cocina creativa ya disponible cuesta 10 es mucho dinero bueno mucho dinero para mira manzana y vaya buenísimo vale 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 aquí sacamos comida vale comida vamos a tener de sobra o sea que vamos a poder macedonia ahí sacamos más a ver 12-6 nos compramos un tiempo de cosecha por ejemplo cuesta 10 esto es 0 vale el miliciano que vaya sacando aquí piedras claro es que hay muchas cosas que no puedo estar atento a todo te obliga a venderlo ah vale el extra de cartas se obliga a vender vale mira vendemos tenemos dinero alimentar aldeanos han comido todo ah tienes que vender una carta ya está inicial una nueva vamos a a ver ahora tengo menos comida la que necesito y no me quedan ah ya es una aldea no espérate claro que este señor ha crecido pero a ver nos tiene que salir más comida piedra pues mira de la piedra en la aldea no este a sacar no era roca roc mira roca y necesito mira madera puedo vender que tengo mucha madera necesitamos algo de algo de comida otra roca apunta a sacar rocas hombre a trabajar una madera más un aldeano una pequeña parte de un árbol ¿qué? me ha dado me ha dado una moneda directamente ese señor de ahí abajo a ver uno dos tengo tres vallas necesito tengo cuatro vallas necesito conseguir dos arbusto de vallas arbusto de vallas coño que me dé uno esto y con esto que salga otro claro necesitaría acumular más ir haciendo más con tierra pero solo tengo uno de tierra vendemos pedernal cuatro en busca de conocimiento no tiempo de cosecha mira vamos a ahí un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahí aquí cosecha a ver por cierto las vallas estas aquí el miliciano este no puede ir haciendo nada mientras zanahoria esto se mezcla con la valla no zanahoria y pedernal no gallina a la hoguera no tendré que tendré que matar la miliciano mátela ah no espérate bueno podrá hacer huevos hay forma de tiene que tiene que matar a la gallina o sea tiene que hacer una batalla a muerte para para conseguir la gallina espérate que me mata señora gallina maldita gallina telepata de guerra tierra piedra madera aldeano cultivar vegetales ah uno de tierra dos de piedra meitaría la tierra ahora y el aldeano vale en cuanto le meta la tierra ya lo tenemos ¿no? tierra dos de piedra dos de madera un aldeano vale piedra es solo uno espérate no dos de piedra dos de madera eso está bien vale uno de tierra y un aldeano vale en cuanto acabe esto ponemos ahí arbusto de vallas vallas sacando comida que nos falta comida por cierto nos falta comida a carne cruda hoguera ahora sí la batalla a muerte con la gallina valió la pena vale comida ya tengo bien y esto de aquí es para poder meter la zanahoria y cultivar zanahorias jardín mira con esto justo ahí eh usando la lógica no me hables ahora de lógica cocina o sea el filetaco buenísimo jardín si meto alguien aquí no no hace nada más eh necesito comprarme cosas alimentar aldeanos vale bien vamos bien han comido todos fenomenal tengo aquí la casa eh han aparecido ha aparecido un portal extraño oh oh espera esto de aquí iniciar una luna nueva que está pasando esto esto que paunea bichos que está pasando esto me va a paunear mierdas ya verás tú pedernal a ver árbol sácame cosas árbol eh sácame cosas me quedo con el miliciano no vaya a ser que este este me va a tener que defender que va a salir por el portal goblin a por el goblin mátalo mátalo me lo mata me lo mata me lo mata vale estoy sacando madera sombrero de goblin se supone que se lo ha puesto ¿no? este se ha quedado un poco un poco trocker los crafteos arriba a la izquierda puede ser que los ponga a ver un momento vale esto es pausa ah ideas ah si están aquí jaja uno de tierra dos de pedras de madera y una aldea no sé vale pues eh un momento que tengo que hacer ah dos zanahorias pues plantamos otra vale plantamos otra eh tenemos que vender tenemos que vender cosas tenemos que vender cosas para hostia comida 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 la tierra la tierra la tierra la tierra zanahoria no ah mira tierra aldeano vale hacemos otro jardín de estos y nos necesitamos comida voy a tener que vender cosas para la comida piedra la hoguera voy a tener que vender la casa voy a tener que vender la casa la casa lo necesito hipoteco la casa jardín a ver conejo vale el conejo hay que matarlo miliciano piedra más tierra vale la tierra buenísimo de hecho aquí tengo otro jardín zanahoria y el portal el portal que ha hecho no sé no me he fijado que ha hecho el portal me va a dar tiempo a ver me excremento se ha cagado la vendo la piedra la vendo a ver rápido 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 árbol corre roca a sacar cosas de estas madera vale solo una de madera tenemos que sacar madera dos de madera una piedra dos de madera dos piedras otro de tierra y ya tenemos lo otro me va a faltar uno de comida me va a faltar uno de comida dame una manzana por favor te lo pido dame una manzana por favor te lo pido no esto acaba 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 no se me va a morir uno ah ah cadáver a la hoguera lo puedo cocinar a ver si te va quedando hay cadáveres y cosas por no se han comido las zanahorias y no tengo ahora para meter nada pero necesitamos a ver urgencia tres piedras su puta madre conejo vale pelea muerta conejo en la muerta que pelea muerta cuchillo madera a ver excremento pero porque se cagan una llave dorada arbusto de bayas madera vale esto esto no puedo vender cosas de estas la llave para qué sirve para el portal será madera no madera roca de aquí saco cosas de aquí saco cosas madera piedra excremento necesito necesito dos de comida pero por qué no me dan comida no me de madera pero un momento lo pauso y vamos a hacer así a ver necesito que me des un algo de algo que se coma otra llave no quiero llaves tierra voy a vender la llave no quiero tantas llaves la tierra es que ahora mismo que teniendo este jardín árbol 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 esto de aquí la roca teniendo otra llave porque me dan ahora un montón de llaves vale vayas vayas vale ahora sí que lo conseguimos sí que lo conseguimos lo conseguimos tú vas a sacar más cosas de estas vale la comida manzana oh buenísimo la comida la tenemos solucionada para esta esta luna esta este mes este mes lo tenemos chicos pero bueno la verdad es que el juego está es de estos que te pones a jugar y siempre dices venga un poquito más parece que engancha un poquito pero bueno si os ha gustado y crees más dadle a like suscribiros para no perder futuros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah